El ala morada del gobierno escrutará con lupa las palabras del discurso de Nochebuena de Felipe VI después de que el TC parase el asalto a la fústica maquinado por Sánchez. Podemos ya carga contra el rey antes de que haya pronunciado una sola palabra. Su discurso de Nochebuena está en el punto de mira de la formación morada, que exige silencio total por parte del monarca al respecto de la crisis vivida en los últimos días. Después de que el TC frenase el intento de Sánchez de asaltar la justicia por la puerta de atrás. De hecho, consideran que no tiene legitimidad democrática para posicionarse sobre la grave crisis institucional derivada de la injerencia del TC en el poder legislativo, y espera que no vuelva a realizar un discurso de parte como, a su juicio hizo el 3 de octubre de 2017 ante el procés. Así se ha pronunciado la secretaria de Organización de Podemos, Lili Gerstringer, que ha reivindicado que la solución al bloque en los nombramientos, de los nuevos miembros del TC corresponde exclusivamente al gobierno y al Congreso, en ningún caso al monarca, porque son las instituciones que emanan de la soberanía popular. Por tanto, ha opinado que aunque sería deseable que a nadie le quedara dudas de que está en contra de los movimientos de las derechas en el país, no espera tal pronunciamiento del Rey. Pero ha avisado a Felipe VI de que en ningún caso debería incurrir en un discurso en la línea como el que hizo ante el procés, porque sus alocuciones tienen que representar al conjunto de los españoles. Por su parte, la portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha eludido este viernes comentar si el rey Felipe VI debería pronunciarse en su tradicional discurso navideño sobre el choque institucional, y ha asegurado que le escucharán con muchísima atención. En nombre del gobierno máximo y respeto al rey, a lo que representa la monarquía, a la tarea y labor que tiene encomendada constitucionalmente, y escucharemos con muchísima atención es el discurso que se dirige a la nación, ha apuntado en una entrevista en TVE. Y es que, aunque el rol de monarca como jefe de Estado está por encima del día a día de la política y debe mantener una posición institucional. Don Felipe suele hacer llegar algunos mensajes en clave política en las intervenciones públicas más relevantes, de ahí que hay expectación por conocer si el monarca hace alguna reflexión genérica sobre esos asuntos. Es frecuente que el monarca mencione la Constitución, y el respeto a la misma en sus intervenciones. Así ocurrió también en su discurso de hace 12 meses cuando reivindicó tanto la Carta Magna de 1978 como el consenso, por lo que este sábado todos le mirarán con lupa.